he titulado Metas Financieras para el año 2017. Te darás cuenta que estas son metas que no están directamente relacionadas con el dinero, pero sí, quiero decir, si tú quieres comer manzanas, primero tienes que plantar el árbol y en el caso de la inteligencia financiera, de la educación financiera, lo mismo antes de obtener un ingreso, necesitas plantar el árbol que produzca el dinero. ¿Cuál es ese árbol? Los activos y los activos son una gran fuente apalancamiento que te permiten ganar más dinero sin hacer un mayor esfuerzo. Así que te propongo algunas metas. La primera escribe tus metas y manténlas visibles. Escríbelas en cualquier hoja y pégala frente a tu ordenador. Manténlas en tu agenda. Tienen que ser muy sencillas para que puedan realmente ser práctica y de alguna manera tienes que poder hacer seguimiento de dónde estás ahora y de dónde vas a estar a final del año para que tus metas sean útiles. Mucha gente se pone metas en esta época del año, pero no le sirven de nada porque no hace ningún seguimiento. Entonces escríbelas y haz seguimiento. Dos, consigue más apalancamiento, valora más tu tiempo. He aquí una cosa muy importante. El apalancamiento hace que aproveches mejor tu tiempo, pero no es la única manera de aprovechar mejor tu tiempo. Por ejemplo, quitándote de cosas que realmente no te sirven para nada o no comprando cosas que realmente no te hacen feliz o que no usas hace un montón de tiempo. Tres, quítate de la deuda que más interés te cobra. Suelen ser las tarjetas de crédito. ¿Cómo hacerlo? Empieza a pagar un poco más de esta tarjeta y lo puedes hacer conjuntamente con el activo, con el dinero que empiece a producir tu activo. Si pagas 30 dólares de tu tarjeta, empieza a pagar 50, 80 a medida que tu activo vaya creciendo. Cuatro, crea un activo lógico. Cinco, busca un socio o una persona para obtener más apalancamiento. Cuatro, volvemos a lo mismo. Seis, céntrate en un solo activo. No tengas 40 proyectos abiertos. Céntrate en el más rentable o en el que te parezca a ti, que puede ser más rentable si todavía no lo es. Siete, lee un libro a la semana. Este es el hábito definitivo de todas las personas exitosas. Leer información importante. No estés, los promedios de televisión, de horas que ve la gente televisión, son tremendamente, son ridículos de altos. Hay gente que ve cinco horas diarias de televisión. ¿Cómo esa gente puede esperar tener éxito financiero? ¿Tú cuántas horas de televisión ves al día? Pues si ves más de una hora, quítate de esa hora y empieza a leer una hora al día. Así de sencillo y vas a leer un libro a la semana muy fácilmente. En un año habrás leído 52 libros, sobre todo si lees sobre educación financiera y eso será increíble en el cambio que habrá dado tu mente a final de año. Si una meta que no es muy difícil, puedes leer libros de la biblioteca, comprar algunos libros usados. Hay muchas formas de hacerlo. Comprar ebook por Internet. Está muy bien de precio y es una meta muy, muy poderosa a la hora de aumentar tu educación financiera. Busca en el canal si quieres algunas recomendaciones para empezar a partir del 1 de enero. Bueno, espero que este corto video te sirva. Si es así, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, suscríbete ahora mismo y nos vemos en mi sitio web que es crearactivos.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!